de la ciudad de México. Efectivamente, Nicolás Manuel, buenos días, esta medida se está aplicando desde el veintidós de julio en tres ejes viales de todo Lima, iniciando en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, Tacna, Arequipa, Javier Prado, La Marina, y hay que recordar a los choferes, a los conductores, que a partir de este cinco de agosto, ya van a ser operativas las placas, las multas, perdón, con un monto de trescientos setenta y seis soles, que corresponde al ocho por ciento de una UIT, además se les va a restar veinte puntos en la licencia de conducir, para eso se ha puesto en operación ochenta cámaras de seguridad para activar las fotopapeletas, los agentes van a estar apostados en puntos estratégicos para captar a los infractores, los ejes que se van a habilitar a partir de este lunes, son los que abarca la vía expresa, toda la vía expresa desde Miraflores hasta Plaza Grau, y toda la avenida a Canadá, desde Circunvalación, hasta Paseo de la República. Los horarios también hay que recordarles a los conductores son desde las seis hasta las diez de la mañana, y en la tarde de cinco a nueve de la noche. No pueden transitar los lunes y miércoles los que terminan en placa par, los martes y jueves los de placa impar. Correcto. Bueno, y hay, y hay como dice Helen, hay cámaras, esto se hace por fotopapeleta, ahora mismo solamente papeletas educativas, llamados de atención, retiros de vías, pero a partir del día cinco la multa de trescientos treinta y seis nuevos soles, incluyendo además a partir de ese día también la vía expresa desde Armendariz hasta Plaza Grau, y también la vía de el otro corredor que va desde Canadá con Circunvalación hasta Paseo de la República. Con eso se incluyen ya cinco vías a partir del día cinco de agosto. Helen, muy bien, muchas gracias por la información de cómo va el pico y placa hoy. Hoy estamos jueves y hoy, hoy circulan, hoy sí pueden, los de placa par. Los de placa par, efectivamente. Mente.